La nieve que cayó en toda la región anoche le causó varios problemas esta mañana a las personas que intentaban llegar a su trabajo o escuela. Pero no solo fue el caos en las carreteras, Sandra Pérez nos tiene un recuento de lo sucedido. La nieve empezó a caer anoche alrededor de las 9 en el área metropolitana y continuó cayendo acumulando de 2 a 4 pulgadas durante la noche. Un árbol cayó sobre el camino bloqueando el área sur del puente Selwood en la autopista 43 entre Portland y Lake Oswego. Y otro árbol se derrumbó en la autopista 26 causando el cierre de 45 millas de carretera entre North Plains y Seaside. En la costa se reportaron ráfagas de viento de hasta 100 millas por hora. Y en el centro de la ciudad la nieve dio paso a lluvia y ahora la preocupación es que la nieve que rápidamente se derrite causen que algunos ríos y arroyos se desborden. Más adelante en su reporte del clima les diré lo que esperamos, ya sea más nieve o solo lluvia durante los próximos días. Reportando para Noticias Noroeste.